Lisandro Cabello, miembro del PSUV Región Occidente, destacó que en esta oportunidad el gobierno bolivariano dispuso 10 toneladas de alimentos de la cesta básica. Estamos en la parroquia San Francisco, en la cancha negro primero, con todos toneladas, aquí hay 10 toneladas y así en cada punto de alimentación que estamos haciendo, arroz, pasta, azúcar, leche, pollo, carne, chicha. Oscar Vásquez, coordinador de la División de Asuntos Comunales, manifestó que simultáneamente se realizaron 4 jornadas más en diversos sectores de la parroquia San Francisco. Destacar que estamos en San Felipe 4 y San Felipe 5, donde estamos distribuyendo 20 toneladas de alimentos, en San Ramón 4 y San Ramón 3, donde también tenemos 2 puntos de distribución y acá en el sector negro primero. Esta jornada además contó con el servicio de las clínicas móviles, donde se prestó atención totalmente gratis en el área de medicina general, pediatría, vacunación, odontología, oftalmología, además de dictar charlas informativas y preventivas a la comunidad. Tenemos vacunas tanto para niños como para adultos, llevando conciencia hacia el pueblo, gracias a nuestro economista Amor Prieto, nuestro escarle. Me parece muy bien porque así nos ayudan a nosotros con las medicinas de los niños, nos ayudan con la salud de ellos. Gracias alcalde por todo lo que nos ha hecho en el día de hoy. Para Somos la Noticia, Arema Alex Morales.